La ciudad de las montañas, con grandes invitados, como les digo, bueno, el invitado era la gente, el don Aldo Verano, es así como que el conductor, es el co-conductor, ay, pero la toquéis, es el conductor, este, designado, pero no me ha dejado hablar, yo no me callo, no lo puedo evitar, pero ahorita como quieran, no se va a poner a cantar, para que, punas de Martín Urieta, ahorita cantamos los tres, ¿qué le parece? Amiga, jefe, por favor, necesitamos hacer aquí el mariachi, para que esté bien padre el cotorreo, este, pues estamos muy bien, muy contentos aquí, este, que nos haya acompañado, que esté con nosotros, y, y este, y que comparta con, con toda la gente, con todo su público, este, este, este gran gusto y este gran don, este, que es, que es de cantar, esta pasión, yo creo que es algo muy difícil de, de, de no hacerlo, cuando naces con, con con ese espíritu musical, y, y yo creo que, que los conocedores, buenos conocedores de la música, agradecen eternamente, que, que haya personas con ese espíritu, para dar alegría, o tristeza, o sacar el cua, porque la música es muy, es muy buena para, para sacar muchos sentimientos, que a lo mejor traemos dentro, y, este, y pues, en, en cada momento, yo digo, si te hace llorar la canción, pues, que bueno que lloraste, compañero, ¿verdad? Para que saques. Es una buena terapia, ¿verdad? Claro que sí, la música es la mejor medicina, y yo creo que estamos en, en el mejor momento, porque estamos con, con la medicina perfecta, música, música, a, en bohemio, completamente en vivo, con el señor Guillermo Saldívar, aquí, que nos está deletando con su guitarra, y con su voz, y con su estilo, y con su imagen, porque, yo también, yo también me vine, muy, 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 muy mexicana, dije, pues, para estar a la altura, porque, porque, porque el señor Saldívar, me dijeron, nomás que ahí es simplemente mexicana, compañera, y que se vea, no se vengan con sus botas de su pantalón, vaquero, aquí es cantando en México, porque si no, se va a ver chiquita con el grande, dije, pues, bueno, y me traje mi vestido, un día floreado, para que, no diga. Sí, ya cantó, ya cantó, ya cantó muy bonito. Ya, ya. Ya, ya está, ya nos aventamos una canción, para, para el público, porque, de hecho, este, yo la traía preparada, compista, pero, dice, dice, don Guillermo, no, mi hija, o sea, si va a cantar aquí, conmigo, va a cantar, en vivo, y yo, ¿cómo compañero? Pues, vamos a intentarlo. Y preparamos una canción, para, para toda la gente. Claro. No me salió, no me salió el primer y el segundo. Usted ya sabe que yo no soy buena para el primer y segundo. Pues estamos con el voz y márquense, pues el bro Jiménez tenía que cantar ¿Cuándo el destino? ¿Otra vez? Otra vez la misma. Pero ¿Cuándo el destino? ¿No le echamos cuando el destino? Claro, claro que sí. Y ahí nos acompaña, ahí nos acompaña. ¿Cuándo? Ok. ¿Cuándo era? ¿Cuándo era? No vengo a pedirte amores, ya no quiero tu cariño. Pero si una bestia me la diga, no lo puedas decir. Me contaron tus amigos que te encuentras muy solito. Que maldices a tu suerte porque piensas mucho en mí. Es por eso que he venido a reírme de tu pena. Yo que a Dios le habría pedido que te hundiera más que a mí. Dios me ha dado ese capricho y he venido a verte hundido para hacerte yo en la vida como tú me hiciste a mí. Y ya lo ves como el destino, todo cobra y nada olvida. Y ya lo ves como un cariño ni se arrastra ni se humilla. ¡Qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede! Ya sabía que en la revancha te tenía que hacer perder. Ay, te dejo mi desprecio Yo que tanto te adoraba Pa' que veas cuál es el precio En las leyes del querer A poco sin tío Hacía mucho que no me cantaba una mujer Yo me siento complacido Gracias, bonita Pero es que esas canciones No se las estoy dedicando